Y toda la pasión y el empeño que han puesto para impulsar proyectos que están ejecutados en unos casos y en otros casos que han puesto las bases para que los veamos en el futuro. Y el resto de los miembros de la corporación, desde su papel de control y de ejercicio de la oposición, desde el que también se construye ciudad, construyó el trabajo que han hecho unos y otros en beneficio de los segobianos y las segovianas. Era el momento en que como alcaldesa en funciones y presidenta de la corporación les diera las grandes a todos y les mostrara mi reconocimiento y afecto. Por lo tanto, acaba una etapa, pero empieza otra, como escribía algún concejal en el libro de honor, que también va a ser apasionante. Es el día de agradecer, de reconocer y de mostrar afecto a todas las personas que han dedicado cuatro años de su vida a la ciudad de San Luis. ¿Puede ser que hasta el último minuto no se va a decidir cuál es el pacto nacional? He dicho todo el tiempo que este tipo de negociaciones y de acuerdos siempre se resuelven en el último minuto y que hay que tener paciencia. Espero que todo llegue a buen puerto, que estamos trabajando para ello. Hay que esperar. ¿Se acuerda, tal vez, algún momento de este mandato con esta corporación, un presentido o alguna anécdota así que se le haya quedado en la cabeza? Bueno, vamos a ver, no recuerdo ninguna cosa en concreto, pero sí que hemos tenido momentos agradables, momentos de compartir, de charlar, de tener toques de sentido del humor y estar todos juntos, y también momentos con algún disgusto importante, como recuerdo, por ejemplo, el accidente con los autobuses, con el transporte urbano, que fue un momento de disgusto tremendo y no os cuento la explosión de la calle Coca, momentos muy duros. Hemos vivido momentos muy duros y hemos vivido también momentos agradables como es la vida, momentos en los que todos hemos compartido, hemos sonreído o hemos bromeado, a pesar de que muchas veces hay desencuentro, como es lógico, ¿no?, cuando son diferentes momentos políticos. Hay momentos de encuentro y otros también de desencuentro, es así, como todo.